muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de construyendo tu ciudad seguimos con sagunto y este va a ser el penúltimo capítulo de sagunto en el siguiente capítulo de sagunto nos dedicaremos ya a hacer la creación de todas las tonificaciones de densidades que se necesiten y finalizaremos el vídeo no extenderemos a creación de laterales para las granjas ni ni extracción de minerales ni nada con lo que hemos construido en capítulos anteriores en la en la zona industrial lo vamos a dejar para centrarnos ya en la siguiente serie que como sabéis está la votación en la parte de la comunidad de aquí de youtube ahora mismo creo que iba ganando origuela y había pues eso había las como siempre las cinco opciones que estoy y bueno el por qué no voy a continuar sagunto es fácil porque para mí sagunto ya está terminada lo que he estado haciendo como iréis viendo al final de la parte del vídeo es ir practicando la creación de intersecciones o bueno intercambiadores de autovía sigo sin dar todavía con la tecla así que en el vídeo anterior pudisteis ver alguna alguna mejoría pero en el vídeo de hoy al final del vídeo cuando empiece a realizar esas conexiones de autovía sus intercambiadores hay algunos que sí y hay otros que no al final es una de las cosas que como sabéis quiero mejorar bastante la parte de los intercambiadores y sé que para mejorar en esa parte de los intercambiadores no va a ser con cuatro intentos que haga sino que serán con cuatro mil y si son cuarenta mil mejor al final más o menos me voy quedando ya con las medidas de los ángulos etcétera etcétera para ir mejorando esa tesitura de crear esos intercambiadores pero bueno poco a poco lo que hemos ganado sobre todo en el vídeo anterior de cómo funcionan los intercambiadores y que lo hayamos perdido un poquito en este no significa que vayamos para atrás sino que he visto errores que tendría que mejorar ya está únicamente únicamente sería eso ya que no es ningún tipo de problema es seguir practicando practicando y practicando para seguir trayendo lo mejor para este intento de creación de de layout de ciudades reales básicamente y nada una de las cosas que quería hablaros en el vídeo de hoy como habréis visto en el título es bastante importante porque este verano se ha visto vale se ha visto la realidad del juego y que tenían razón por parte de la comunicación de la empresa de paradox lo que iba a ocurrir en en verano con nosotros con los con los jugadores entonces hay una carta que quiero leer con vosotros y esa carta es pura realidad básicamente porque creo que comparto el 100% de todo lo que está ocurriendo con con el juego y yo lo que quiero es darle voz a esa parte es bueno mejor dicho a esa carta vale para la parte hispanohablante de cities skyline 2 vale para que se sepa que la comunidad hispanohablante también está como decirlo desencantada con todo el trabajo que está haciendo paradox a raíz de los últimos meses casi un año ya que tenemos cities skyline 2 vale entonces la carta empezaría así me siento guiones bajos en los guiones bajos podéis poner todo lo que os dé la gana respecto a lo que os salga de la mente vale me siento respecto al estado actual del juego bastante vuelvo a ver guiones bajos así que esta persona nos comenta que ha jugado más de 200 horas a cities skyline 2 nosotros llevamos más de 400 y también dice que tiene más de 2000 horas en cities skyline 1 comenta que la visión le parece perdida o al menos obstruida creo que hasta aquí compartimos el mismo pensamiento porque no hay visión ahora mismo de futuro cada vez que inicia el juego es sólo cuestión de tiempo antes de que me frustre algún error grave o característica no confirmada luego me da por buscar en foros y veo que otras personas también tienen problemas y simplemente me frustro aún más no estoy de acuerdo con dejar que sólo la comunidad arregle o modifique el juego básico para tener una experiencia funcional y positiva ahora voy a hablar yo estamos en 2024 vale creo que el auge de la informática es bastante visible y creo que eso hace que haya bastantes trabajadores en el sector lo cual una compañía como paradox vale creo que tiene el suficiente poder económico para contratar a gente que pueda resolver problemas si lo hace la empresa en la que yo trabajo lo puede hacer paradox que tiene más dinero pero aquí lo que se está utilizando es a la comunidad de modders para que ellos arreglen los problemas que tenemos en el juego y que no sea la propia compañía la que los arregle y creo que eso es un grave error a ver para los que lo están solucionando a lo mejor eso es una apuesta de futuro ya que como desarrollador libre ahora no me sale la palabra en inglés freelance perdón como desarrollador freelance developer freelance posiblemente encuentres trabajo porque digas oye yo genere este esta solución vale a tu problema y eso te abre las puertas de muchos sitios pero no puedes dejar que una comunidad entera de modders sean los que te arreglen el juego yo creo que tiene que haber modders en este juego o sea estoy de acuerdo pero no tienen que ser los que te arreglen el juego y luego tú gracias a ese desarrollo que ellos han hecho no lo sé si se les premiará o directamente se les copiará el código que hayan hecho solucionar el error y con esto me refiero a una publicación con economy 2.0 en la que nos comentaban que se iban a ir de vacaciones y que nos veíamos después del verano estamos a 21 de agosto y es cierto se han ido de vacaciones y nos vamos a ver después del verano porque aquí no hay noticias de nadie y eso creo que para una empresa con un videojuego o en este caso muchos más porque tiene más ya lo sabéis pero una empresa que tiene un videojuego core que tiene una comunidad enorme no puedes hacer eso vuelvo a los ejemplos que vuelvo a poner siempre igual que soy muy decir blizzard siendo blizzard pero blizzard este año con diablo 4 nos ha sacado algo en agosto y no poco nos ha sacado muchísimas actualizaciones eso significa que la empresa aún siendo verano no se ha olvidado del jugador es es el jugador o los jugadores los que mantienen tu juego a flote porque gracias a todos los que intentamos ser creadores de contenido de algo o streamer del videojuego que tú has creado somos los que te estamos dando esa publicidad y gracias a toda esa gente habrá más gente que acabe jugando a tu juego porque ya me apetece hacer lo que hace él pero si tú lo único que haces es abandonar al al músculo de tu empresa que son los jugadores que promocionan tu videojuego vas a tener un problema y ese problema a la larga se puede ver en que cada vez pues cualquier creador de contenido decida irse a otro otro ticún o cambiar de género directamente es que pueden pasar miles de cosas sobre todo cuando abandonas a la comunidad comenta lo siguiente con la actualización de economy 2.0 parece que están probando cosas mecánicas no necesariamente puliendo la experiencia o la optimización sin saberlo me unía un costoso viaje de prueba en fase beta el error de puntos suspensivos rellenar con sins sin hogar fue la gota que como el vaso para mí ya que es la segunda vez que se introduce un error grave justo antes de un largo periodo sin actualizaciones que es lo que estaba comentando yo ahora mismo no tengo problemas con que se tomen este tiempo libre pero romper el juego otra vez justo antes de irse muestra cierta indiferencia hacia la experiencia del cliente el error del que él está comentando es hay errores y con es muy gordo que es la parte de los ciudadanos sin hogar empiezan a acumularse y no hay quien se deshaga de ellos porque es un bus que van apareciendo más y más y más y más y más y tienes las calles repletas de gente que vive en tu ciudad más la gente que se ha quedado sin hogar cuando en las estadísticas no las muestras es un poquito más habría que profundizar más para entender bien el error pero al final para que nos entendamos y no estirar el vídeo horas es directamente que una persona que no debería quedarse sin hogar se queda y aparece otra en su lugar punto y eso es un bug enorme vale y como comentaba yo él también lo dice nos han dejado abandonados un largo periodo sin actualizaciones donde el parche economy 2.0 nos ha metido muchísimos problemas el primer cities skyline contó con la ayuda de la comunidad en algunas cosas pero en mi opinión el juego funcionaba como un todo ni siquiera supe de los mod hasta dos años después de haber empezado a jugar y nunca me encontré con un problema en el juego base que resultara en que no se pudiera jugar avanzando hasta el año pasado me convencieron con la visión de marketing y compré la edición de lujo del juego sólo para ver con consternación los siguientes 10 meses cómo se retrasaba cada característica planeada que estaba planeada para la ser lanzada perdonar por haberme repetido lo único que nos ofrecían eran disculpas que parecía que no entendían ni ellos mismos la situación lanzaban el dlc más cuestionable que he visto como jugador me uno a un regreso a los foros para mirar el estado de la comunidad del juego y obtener el tono general de la base de jugadores de vez en cuando en general sólo es un esfuerzo negativo vale yo aquí caigo caí también o sea me lo vendieron muy bien o sea yo tenía muchísimas ganas de empezar un juego de construcciones de simulación de ciudades y claro no quería meterme en cities 1 sabiendo que iba a salir cities 2 enseguida yo todavía no sabía de la existencia de cities skyline 2 empecé a indagar en el 1 lo tengo el 1 pero como os digo no he jugado porque a lo mejor hay una hora de juego pero es que en esa hora de juego dije joder esto ya tiene muchos años estarán por sacar el 2 y justo me pongo a buscar y veo que sí que van a sacar cities skyline 2 y en vez de coger y decir venga pues voy a empezar en el 1 voy a ir practicando y ya está pues como estaban sumergido en otros videojuegos tipo los are y tipo diablo 4 dije pues cuando salga cities skyline 2 me uno y empezamos a aprender cómo funciona el juego mecánicas de todo vale pues yo me iba a comprar la edición normal pero empezaron a hacer campañas de marketing que es lo que dice él que nos iban a dar una serie de act de actualizaciones sólo para los que habían cogido la parte del viejo deluxe los dlcs iniciales que nos iban a regalar nos vendieron una edición deluxe que decías es que me la estás regalando con todo lo que me vas a dar y ahora resulta que en las primeras disculpas que los vamos a decir los directores de producto del videojuego ofrecen dicen que lo que nos han dado a los que tenemos en la edición deluxe directamente que lo regalan al juego base oye no me parece mala idea porque no me parece mala idea porque ha sacado un juego que está en unas condiciones nefastas pero nefastas pero ya que a la gente que ha pagado por una edición deluxe y el contenido que les has dado a ellos ahora se lo das a todo el mundo entiende también que los que ya lo teníamos queremos algo adicional no a ver yo no voy a ir a la puerta de tu casa y te voy a decir oye que me gasta 30 euros más que este que a mí 30 euros me dan igual pero tiene que haber algo o sea no te estoy pidiendo una expansión a ver que como expansión que nos traigan casas y palmeras por favor estamos en el 2024 que es esto una expansión de los sims 4 de esas 358 mil 500 millones que tiene en los sims 4 por favor pero algo algo no te digo una expansión pero sí algo más entonces bueno ahí en esa parte le hicieron bien pero hicieron mal porque yo opino lo siguiente a partir de ahora todo lo que este videojuego nos pueda ofrecer de contenido adicional se va a generar a través de nuevas DLCs y a los que tenemos la edición deluxe les va a dar igual vamos a tener que pagar igual que el que tiene la edición normal pero aquel que haya comprado la edición deluxe que se vaya olvidando de que va a obtener un beneficio yo es como opino ojalá que con esto dentro de un tiempo pueda venir y poner un comentario a mí mismo y decir te equivocaste porque si te van a dar algo más ojalá pero por ahora yo opino que aquellos que nos gastamos más dinero en obtener el juego ya estamos olvidados estamos más que enterrados en estos momentos para ellos ellos ya tienen su dinero nosotros tuvimos la expansión o esa ese paquete de lc antes que nadie luego lo tuvo todo el mundo de forma gratuita pero seremos los eternos olvidados porque ya está no hay más yo creo que no hay que darle más vueltas es un fastidio pero bueno esos 30 euros pues te los podrás haber gastado en en una buena cervezada pero bueno seguimos un tema que veo en todas partes donde hay críticas es que hay personas que dicen no preferirías que ellos gastarán x cantidad de tiempo en y en lugar de que x gastará cantidad de tiempo en z es decir lo vamos a traducir no preferirías que los desarrolladores gastarán ese tiempo en solucionar millones de errores que creas por cada actualización que es increíble no es mi trabajo determinar o especular sobre la logística y las propiedades de prioridades perdón de los desarrolladores no tengo que ser paciente pagué por un producto ese producto está roto así que esto es un acto benévolo de caridad para que lo arregle como se estaba comentando todos hemos pagado un producto y ese producto está roto algunos hemos pagado más yo a una persona que sigo siempre está en contra de estas ediciones deluxe y sobre todo acceso anticipado porque compras algo que está en fase beta y eres tú el beta tester y que más te da tenerlo tres días antes que luego por al final tiempo como todos los que trabajamos y tenemos vida social tenemos poco y yo ya hacía tiempo que no lo hacía pero con esta me tiré el pisto y dije tío para adelante edición deluxe quiero ya jugar porque no he jugado al 1 por esperarme al 2 y pague y pique ya otra cosa ya darle la vuelta no puedo pero bueno se intentó vale aquí ahora él va a expresar una serie de predicciones que tiene de cara al futuro vale son tres yo las acabo de leer una de ellas estoy totalmente de acuerdo las otras dos no me acuerdo soy a engañar y las voy a ir leyendo con vosotros pero en la primera que se voy a comentar estoy totalmente de acuerdo que sería la siguiente este juego no vuelvo a repetir y hago énfasis en él no se lanzará en consolas si apenas funciona bien en un pc de alta gama con el recu alto consumo de recursos que tiene necesitas alcanzar un cierto umbral de desarrollo y calidad general antes de que las consolas consideren poner tu juego en el mercado es que es obvio que estamos hablando de que en un mundo en el que desde hace años las consolas siempre van a estar por encima de los ordenadores aunque haya estudios que cada vez hay más ordenadores etc las consolas siempre estarán por encima del ordenador por más que nos joda a la gente que sólo juega ordenador esa gente que se casa con el ordenador y nunca saldría de él yo soy uno de ellos yo tengo por ejemplo me regalaron hace un año y medio dos años una playstation 4 me la regalaron literal según me la regalaron me dijeron donde te la dejo ahí en ese primer cajón lo habéis sacado vosotros porque yo no porque al final lo que me da la consola ya lo tengo en el ordenador pero bueno a lo que íbamos sobre este punto eso es por comentar ahora mismo hay ordenadores de alta gama que le dan mil vueltas a una playstation 5 por ejemplo claro te has tenido que dejar una buena pasta todos lo sabemos pero si en ese tipo de ordenadores el videojuego no funciona bien como piensas hacer un port a consola es inviable o sea es inviable y en este caso es lo que va a ocurrir que no se va a poder migrar el juego a consolas que es un nicho vale ahí tienen sus jugadores nicho que nunca lo podrán llegar a disfrutar ojalá y vuelva a repetir dentro de un tiempo pueda volver a este vídeo y poner un comentario y decir te volviste a equivocar pero ahora mismo lo veo muy complicado mira aquí ahora va a hablar de lo de la edición deluxe los compradores de la edición deluxe fueron y serán ignorados hemos visto lo que el editor hace con los juegos que no siguen teniendo éxito en ingresos estamos varios trimestres después del lanzamiento sin nada que mostrar para la base de clientes que gastó ese dinero adicional para ese contenido que aún no está en el juego las ventas de los DLC serán primordiales y tendrán prioridad sobre los contribuyentes de la edición deluxe ahí lo tenéis que era lo que yo comentaba nosotros pagamos por algo que no vamos a obtener y él opina lo mismo es que al final si empezáis a observar un poco las ventas de Cities Skyline 2 hace tiempo que cayeron en picado ¿vale? si seguirá siendo un juego que se vende y se venderá durante mucho tiempo pero el umbral que ellos tenían puesto como objetivo no lo cumplieron ni lo van a cumplir entonces ahora ¿cómo pueden obtener ese beneficio? con los DLCs es que no les queda otra al final y hacerte un juego tipo Sims 4 como he dicho antes y tener 300 millones de expansiones y con eso sacarnos el dinero ¿que lo compraremos? todos sabemos que sí tío es que es muy difícil decir a la guerra no lo compramos nadie siempre lo va a comprar gente pero es que ahora mismo sintiéndolo mucho es el modelo de negocio que creo que van a seguir me entristece bastante pero es que creo que es el modelo de negocio que van a seguir porque es que lo necesitan necesitan recuperar ese dinero y nosotros lo que necesitamos es recuperar esas horas de juego perdidas debido a que el juego no está correctamente diseñado vale y el último punto que nos comenta a menos que haya un cambio masivo en Colossal Order o Paradox creo que el juego eventualmente será descontinuado aquí dudo más ¿vale? dudo más debido a que no estoy totalmente puesto pero ¿cuántos simuladores ahora mismo de creación de ciudades existen? que los hay pero que tengan tanto potencial como este ninguno el problema del potencial es que no se le ha sabido sacar entonces creo que sea descontinuado lo dudo mucho que no quiere decir que Cities Skyline 3 si llegara a existir tardara menos tiempo en salir que Cities Skyline 2 respecto al 1 eso tenerlo en cuenta ¿vale? que es lo mismo que pasó con Diablo 3 y Diablo 4 Diablo 3 tardó 20 años en salir y cuando salió salió como el juego más en roto de la historia que eso sí que tuvo una caída enorme y fijaros el tiempo que ha pasado entre Diablo 4 y Diablo 3 que ha sido mucho menor sí que en Diablo 3 nos metieron una expansión gorda que lo arregló el 90% de las cosas luego se mejoró y tal pero hizo que se propiciase la creación de Diablo 4 cuanto antes ¿qué es lo que va a pasar con Cities Skyline 2? se va a propiciar la creación del desarrollo de Cities Skyline 3 antes de lo que tenían previsto no hay suficiente confianza en la comunidad para que los ingresos del DLC estén cerca de donde necesitan estar para sostener este juego a largo plazo las ventas iniciales le han comprado algo de tiempo a esta compañía pero ¿qué se ha hecho con él? hay pequeñas resurgencias de jugadores cuando se lanza un nuevo parche que eso podéis ir a Steam y en las estadísticas de Steam está cuando salió Economy 2.0 volvió a haber un repunte enorme pero ahora mismo según estoy grabando el vídeo voy a buscarlo Steam Cities Skyline 2 estadísticas porque creo que ahora mismo será bastante bajo mira ahora mismo hay 7.000 jugadores el pico máximo que ha habido en las últimas 24 horas son 8.061 y el pico de los últimos 10 meses es 100.000 vale pero estoy viendo la gráfica y el pico más gordo de esta última semana son 12.000 vale lo voy a poner en 3 meses si mira 15.000 fue el pico más grande que tuvo que fue el 7 de julio que eso fue pre-economy y luego ya cuando salió Economy pues igual unos 14.200 pero quien no avanza y si miramos la gráfica de los últimos 6 meses es que fue el 1 de julio el día que más jugadores tuvo que fueron 15.000 yo creo que estoy totalmente de acuerdo y a ver la máxima el 23 de octubre con 104.000 personas luego el 30 de octubre una semana después con 53.000 y fue bajando hasta mantenerse en 7.000 7.000 es la media creo que son muy pocos jugadores porque ahora mismo vamos a compararlo con yo que sé Diablo 4 vale aquí Diablo 4 el doble de 7.000 tiene 14.000 jugando ahora mismo y el pico máximo las últimas 24 horas son 20.000 un poquito más del doble entonces pues claro a ver es normal y os estoy hablando de Diablo 4 en Steam esto no está mirando las estadísticas del cliente base de Battle.net vale voy a probar yo que sé un Losar por ejemplo que sea el otro que yo juego ahora mismo tiene 25.000 jugadores 25.032 el pico máximo es de 25.039 las últimas horas y es que tiene más del doble sí es un MMO pero macho yo esperaba que Cities Skyline de 15 o 20 estuviera 15 o 20.000 jugadores estuviera pero esto es débito a eso a todos los problemas que tiene el juego por eso hay tan poca comunidad ahora mismo vale a ver qué más pone hay pequeñas resurgencias de los jugadores cuando se lanza un nuevo parche pero mover la aguja por 2.000 jugadores más o menos no es una variación sostenible a largo plazo la máquina de creación de DLC que es este juego vamos se refiere a que es lo que va a necesitar este juego hará que será lo único que haga que el desarrollo continúe si son vendidas con éxito la réplica de esto sería oye esto pasó con Cities Skyline 1 solo toma tiempo desarrollarlo llegarán allí las cosas son un poco diferentes ahora sí son bastante diferentes y ya bueno pues de lo que habla ya ya haría igual porque ya lo hemos hablado durante el vídeo y al final es lo que quería comunicar o sea igual que a nosotros nos cuesta avanzar les cuesta avanzar a la poca comunidad de Cities Skyline 2 que ahora en estos momentos existe porque como digo es muy pequeña la comunidad existente de Cities Skyline 2 y esto es un con una especie de llamamiento a que Paradox vuelva de sus vacaciones y que tenga un equipo de trabajo que trabaje durante todo el año como hacen todas las empresas no puede ser que llegue Julio te saco un parche y me voy dos meses ¿qué empresa se puede sostener cerrando dos meses? a mí que venga y me lo cuente una empresa que te has creado tú para sacar dinero de lo que sea no yo me refiero a una empresa de verdad una empresa de verdad con sus trabajadores con su negocio dos meses no puede cerrar una semana te puede cerrar quince días ¿vale? como hacen muchísimas sobre todo en la parte de construcción pero en serio vamos a ir para dos meses cerrados es intolerable es intolerable pero bueno acabando ya el vídeo que no me quiero alargar más hemos dado por concluido toda la parte del pensamiento crítico que hemos aprovechado con esta serie secundaria de Sagunto acordaros que en el próximo vídeo que será Sagunto capítulo número 10 vamos a acabar ya Sagunto y nos empezaremos con la nueva serie de la que haya ganado la votación que está ahora mismo activa en la comunidad ¿vale? así que chicos como siempre un placer que os hayáis pasado por aquí y nos vemos en el próximo capítulo ser felices hasta la próxima chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!